¿Qué tal? Un gusto que me acompañen a una emisión más de noticias LPG vía Facebook Live. Soy Ana Vilma Markelli desde la sala de redacción de la prensa gráfica y estas son las noticias más importantes en este viernes. Las tormentas tropicales Amanda y Cristóbal han dejado en todo el territorio salvadoreño al menos 823 derrumbes, daños en nueve puentes, 21 cárcavas y se han retirado más de 30 mil metros cúbicos de escombros. El ministro de Gobernación Mario Durán aseguró que las lluvias de la presente semana han provocado mayor acumulación de agua que durante el huracán Mich ocurrido en 1998. Según datos del Ministerio de Medio Ambiente, el huracán Mich dejó un acumulado de 861 milímetros de lluvia. Sin embargo, en los últimos días las autoridades de protección civil aseguran que en algunos puntos del país se han registrado hasta mil milímetros. La depresión tropical Cristóbal se convirtió nuevamente en tormenta tropical este viernes mientras continúa su desplazamiento con dirección al sur del Golfo de México. El Ministerio de Medio Ambiente advirtió que continuarán las lluvias tiempo temporal en todo el territorio salvadoreño con mayor acumulación en la franja volcánica y en la zona costera durante el sábado. No obstante, el domingo se espera una reducción en la condición de temporal y probablemente un retorno gradual a las precipitaciones típicas de la época. Luego de más de dos días de labores de intensa búsqueda, el equipo de rescate que trabajaba en Santo Tomás encontró los cuerpos de los siete integrantes de la familia Melara Salamanca. Los cadáveres detallaron las autoridades, fueron encontrados haciendo uso de maquinaria pesada aproximadamente cinco metros bajo tierra. Ellos nos pedían el día de ayer, nos pedían justamente eso, nos pedían que encontráramos los cuerpos de sus familiares. Ellos tenían un gran pesar precisamente porque no encontraban estos cuerpos. Ha sido una tarea titánica, ha sido una tarea que se ha desplegado en una situación de bastante peligrosidad. La madrugada del pasado miércoles, un alud de tierra sepultó una vivienda con todos sus integrantes en el interior. La casa estaba ubicada en el kilómetro 8 de la calle Vieja, Zacatecoluca, en el municipio de Santo Tomás. Y el Ministerio de Salud informó del fallecimiento por COVID-19 del jefe de seguridad de la Asamblea Legislativa, César Reyes Deming. Con 61 años de edad, Deming había trabajado en el órgano legislativo como diputado suplente del Partido Arena entre 2009 y 2012. Su contagio fue hecho público el 21 de mayo por diputados consultados en la Asamblea Legislativa y en ese momento trascendió que su condición era delicada. El fallecido estaba internado en la Unidad de Cuidados Intensivos en el Hospital Militar, donde se encontraba desde el 20 de mayo. El Ministerio de Salud agregó que padecía diabetes. Con esta muerte son ya 53 las víctimas mortales del coronavirus en El Salvador. Gracias por haberme acompañado en una emisión más de Noticias LPG. Nos vemos el lunes con más información como siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!